Nadie como tú Nadie como tú Qué fascinación, qué revolución Pensaba que no resistiría Nadie como tú para la pasión Toda la noche y todo el día Dime si no quién Dime si no quién Hoy me llevo a mi corazón Me quema la tentación Y puede ser que cometa tonterías No, no tengo nada mejor Que decir ahora soy yo No cuelgues quiero decirte Que en mi vida no hay nadie No hay nadie Como tú Nadie como tú Desde que te vi Ya no me interesa la comida Solo tengo sed, tengo que ver De tu agua cristalina Solamente tú Solamente tú Hoy me llevo a mi corazón Me quema la tentación Y puede ser que cometa tonterías No, no tengo nada mejor Que decir ahora soy yo No cuelgues quiero decirte Que en mi vida no hay nadie No hay nadie No hay nadie No hay nadie Como tú No hay nadie como tú Hoy me llego a mi corazón Hoy me llego a mi corazón Me quema la tentación Y puede ser que cometa tonterías No, no tengo nada mejor Que decir ahora soy yo No cuelgues quiero decirte Que en mi vida no hay nadie No hay nadie No hay nadie Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú